Gracias por continuar con nosotros. La empresa Corona realizó la entrega de varios elementos a todas las instituciones educativas del municipio. Esto a través de la estrategia Obras por Impuesto. 1.300 millones de pesos invirtió la multinacional en Sonzón. 27.000 elementos fueron entregados a las siete instituciones educativas de Sonzón y a 43 sedes rurales de todo el municipio. Entre el menaje había ollas, neveras, mesones, licuadoras, entre otras. Y ahorita estamos aquí haciendo presencia en el departamento de Antioquia, particularmente en tres municipios, el municipio de San Luis, San Francisco, Sonzón, desarrollando y llevando a cabo un proyecto entregando dotaciones escolares a todos los restaurantes escolares de las instituciones educativas de los municipios. Este es un proyecto de Corona, de la empresa Corona, que ha destinado unos recursos a través de un programa que se llama Obras por Impuestos. Entonces es un proyecto muy bonito en donde destinan un recurso y donde ellos velan por conseguir un contratista, un proveedor que suministre elementos de la mejor calidad para llegar a cada uno de los niños, para que estén cómodos, con elementos de primera calidad y tengan todos los recursos a la mano para tener un buen servicio y que los restaurantes escolares estén dotados como debe ser. Precisamente fue la Corporación Filántropos los encargados de realizar la entrega de los elementos, quienes se desplazaron hasta el municipio y a cada una de las sedes rurales a llevar los elementos dados por Corona. Los elementos que se están entregando son mobiliario escolar, comedores, sillas, menaje para la cocina, licuadoras industriales, mesones con poceta en acero inoxidable, mesones con azafates, mesones para picar, mesones con coca, mesones con azafates, mesones con camiones y demás, camionetas personal para apoyar acá, hemos generado también algo de trabajo pues acá local porque hemos ocupado personas que nos han apoyado en el proceso de empaque, embalaje, transporte, logística aquí del municipio. Ha sido muy bonito, muy grato llegar a todos esos lugares a cinco horas de camino en carro, luego caminar dos horas al lomo de mula o también nos ha tocado a nosotros pues ayudar a llevar las cosas. La felicidad que los niños irradian en el momento que llegan esos elementos y la comunidad no tiene precio, la verdad. Que sí agradecerle a la entidad, a Corona, por preocuparse por hacer estos proyectos y sacarlos adelante porque realmente son bonitos. Para las instituciones educativas la dotación recibida por Corona mejorará notablemente la atención a los estudiantes, especialmente en los restaurantes escolares. Como rector de la institución educativa de Barrio Mejía, muy contento, la comunidad supremamente agradecida, nosotros los restaurantes escolares con esta dotación se van a fortalecer, van a tener un mejor servicio, más higiénico, va a estar mejor dotado y las manipuladoras en las diferentes sedes rurales donde salieron favorecidas, entonces van a estar en mejores condiciones tanto higiénicas como de seguridad. Y lo mismo con los niños, esto no es cualquier dotación, esto es una dotación supremamente alto en costo y alto en calidad. Pero no todas las sedes rurales tienen restaurante escolar, entonces sí ya es un cuestionamiento que nosotros tenemos que empezar a hacer cómo dotan una sede que no tiene restaurante escolar con todos estos elementos. Entonces es bueno que se van reancrando la necesidad que es necesaria la construcción de los restaurantes escolares, ojalá en todas las sedes.